Nadie puede declarar con más autoridad que vosotros, Lortudugú, lo hemos conseguido. Con esta frase, el Endacari ha trasladado a los representantes de Gesto por la Paz el reconocimiento del gobierno y de la sociedad vasca al destacado papel de este colectivo en la reacción social contra el terrorismo. Gesto por la Paz, si puede, según el Endacari, atribuirse legítimamente una parte importante de la victoria contra ETA, ya que ha tenido un papel fundamental para sacudir a la sociedad vasca y sacarla del miedo y la indiferencia hacia quienes sufrían los zarpazos del terrorismo. El Endacari ha recordado que la valentía cívica de unos pocos, que en los años oprobiosos costó tantas agresiones e insultos a quienes repudiaban un asesinato o denunciaban un secuestro con el lazo azul, ayudó mucho a compensar la tibieza o el abstencionismo de los más. Esto ocurría por la tarde en Endacari, hecha por la mañana en el Parlamento Vasco, el Endacari se reunía con miembros del sindicato LAB para analizar la situación creada tras el anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA. El próximo lunes, el Endacari retomará los contactos con partidos políticos, agentes sociales y sindicales para reunirse con el Consejo Vasco de Víctimas del Terrorismo y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Ajurienea. ¡Gracias! ¡Gracias!